El día de hoy vamos a seguir viendo los videos más raros de Intensamente Desde las animaciones más bonitas y divertidas Hasta otras que son muy pero muy aterradoras Y vamos a empezar con esta animación turbia Porque apareció ansiedad y solo tiene la cabeza Ya me está dando miedo Oh Ok, ya le ganó, solamente lo pisó Y el siguiente personaje que toca ahora es vergüenza Pero se está tapando porque seguramente va a estar feísimo Mira, no, no, a Mongoose no le toques Míralo, va a ser la cosa más aterradora Ay no, va a salir, no quiere salir, eh Vaya que le da vergüenza ¿Por qué tienes esa cara? Lo transformó en Mongoose Oh, este es uno de mis personajes favoritos El bolso, me encantó cuando salía en la película ¿Cuál es su personaje favorito? Déjenmelo aquí abajo en los comentarios Vamos a ver cuál tiene más fans Toma, boca cerrada Calladito te ves más bonito Y explota Oh, ahora toca envidia Envidia no puede ser aterradora Es que veanle la carita Está súper adorable Oh, casi te muerde Cuidado ¿Qué? ¿Cómo se transformó en esto? No Oh, un celular enorme No, aburrimiento Enui ¿Por qué tiene unas narizotas y tiene tres cabezas? Y ahora Este perro Ey, ¿de dónde sale este perro? Yo no me acuerdo haberlo visto Oh, te están ladrando porque tienen hambre Ah, mira, ahora se hicieron adorables Y llegamos al personaje más secreto de todo intensamente El que guarda el secreto en la bóveda Ah, ¿y quién era ese que apareció ahí? Esta animación fue un poquito turbia Pero la que sigue Prepárense Alegría Ahora está descontrolada Tiene sangre en su ropa Pero es que, ¿qué hace? ¿Por qué está sonriendo así? No me digas que Riley mató a alguien No, no, no Tenemos que descubrir por qué Alegría se puso así Ey, antes de continuar Vamos con Marvel Snap El sponsor de este video ¿Pero qué es exactamente? Marvel Snap es un juego de cartas Con todos tus personajes favoritos Y partidas muy rápidas de 3 minutos Al alcance de tu mano Y no es broma Tiene más de 270 cartas Esos son un montón de personajes Y lo mejor de todo Es que ahora mismo Tienen la temporada de Deadpool y Wolverine Que va a traer un nuevo modo de juego Llamado la cafetería de Deadpool Donde jugarás con boobs Sí, estas cositas de aquí Y conforme vayas avanzando y ganando partidas Conseguirás más y más boobs Pero el riesgo será mayor Justo como le gusta a Deadpool Así que, forma equipo con tus amigos Y completen todos los desafíos juntos Antes del 6 de agosto Que es cuando Deadpool y Wolverine Se despiden de esta temporada Descarga Marvel Snap Con el link que está en el primer comentario O en la descripción Y construye los mejores mazos Con tus personajes favoritos de Marvel Y la razón por la cual La alegría está así La vamos a ver justo ahora Mírala Está toda trastornada ¿Qué tal? Soy mamita alegre Siempre sé feliz No, no quiero ser feliz Alegría Mírate Parece que no has dormido en 5 días Vamos Sonríe por mí Sonríe por mí No, no lo voy a hacer Me da miedo Ayúdenme emociones Hay que parar esa alegría Estoy tan aburrido ¿Hasta cuándo Alegría terminará esta estúpida fase? Creo que perdió la cordura De apoderarse de ese micrófono Sí, yo creo que ya está loca Alegría Vamos Riley Ríete conmigo Ríete, niñes ¡Eh! ¿Qué le acaba de decir? Esto no es seguro Un día de estos irán muy lejos Y si mata a Riley Nosotros también morimos Sí, eso es muy cierto Si Riley se muere Las emociones también Sea como si me importase vivir a estas alturas Bueno Yo sí quiero seguir viviendo Bueno Entonces, ¿qué hacemos? ¡Vamos! ¡Piensen en algo! No sé A ver ¿Cómo podríamos parar Alegría? Hay que encerrarla En una cárcel Déjeme intentarlo Vamos, Tristeza Habla con Alegría ¿Alegría? Alegría Eh Solo quiero que sepas Que tal vez esto te lo estés tomando muy en serio Sí, Alegría Te... Creo que te lo estás tomando demasiado en serio Por favor No hagas que Riley haga algo malo Sí, sí Cambia tu mente Cambia tu mente ¿Verdad? ¿No? ¿Y por qué no estás en tu círculo, Tristeza? ¿Te quieres m***? Ah No creo, ¿verdad? Ahora regresa a tu círculo Ahora si no te p*** Bueno, Tristeza no logró conseguir nada Y Tristeza se fue llorando Es el único que sabe hacer Llorar, llorar y llorar Estoy harto Tenemos que deshacernos de Alegría Ha estado haciendo esto durante mucho tiempo ¿Y cómo piensas detenerla? Oye Somos cuatro contra una ¿Podemos detenerla? Ajá Hay que pelear Hay que ir a los golpes A puño limpio Mira Por esta ocasión yo paso ¿Por qué, Temor? Tú eres m***o que ve ¿Sí? ¿Cómo dice sí? Yo también paso No has duchado durante días Ni siquiera quiero acercarme a ella ¿Y tú, Tristeza? Pi, pi, pi Llora como el chavo del ocho Bien Lo haré yo solo Ok Es el turno de Furia Vamos a ver si él puede Volver a la normalidad Alegría Furia ¿Por qué no estás en tu círculo? Oh Suéltame Pelea, pelea La está hurcando Lo consiguió La violencia fue la solución Y ahora La llevaron a un lugar oscuro y secreto Ay, no ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está Riley? ¿Qué es este lugar? Lo siento, Alegría Ya no puedes tener el control Estás en el subconsciente ¿Por qué? Si yo no pertenezco aquí Esto es temporalmente, Alegría Hasta que te des cuenta de todo el mal que nos has causado Necesitas alejarte un tiempo de Riley ¿Por qué? ¿Por qué estás loca? ¿En serio lo preguntas? Mírate Volteate a ver en el espejo ¿Por hacerla feliz? No La estás poniendo en peligro Por tu culpa tiene sobrecarga emocional crónica Y tu presencia es desagradable para todos Incluyendo a Riley Oh Y olvídate de este micrófono Métetelo por el culo ¿Cómo? ¿Por dónde? Lo rompiste Esa mierda fue responsable de todo esto Desde ahora dejaremos a Riley en paz Y haremos nuestro trabajo como es debido Ustedes no saben Ella necesita escuchar mi voz Necesita saber que estoy bien Es que está bien esquizofrénica Alegría Ya me está empezando hasta a dar miedo a mí Pero no estás bien Alegría Perturbaste la mente de una niña Y le cagaste la vida Yo soy su fuente de felicidad No eres nada más que una psicópata y as... Y esquizofrénica Hay que añadir Regresaremos Alegría Solo tómate un tiempo a solas No se atrevan a tocar ni un solo botón De esa maldita consola Ey, ey Le acabo de cambiar la voz Ey, 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 ey Se puso modo diablo Y la dejaron Allí encerrada Pero lo que no sabían Es que yo creo que Alegría va a escapar Va a querer venganza Esto no se va a quedar así ¿Hola? ¿Una arañota? Chicos Ayúdenme Lo siento Déjenme salir Oye, ¿por qué hay una arañota En el subconsciente de Riley? Ay, qué miedo ¿Qué? ¿La araña la liberó? Qué bendición No ¿Qué estoy viendo? Se acaba de comer a la araña Esto ya se puso súper turbio P*** madre Alegría se p*** Los controles otra vez Funcionan Si yo fuera tú No lo golpearía, ¿sí? Lo seguiré golpeando Como p*** quiera Ey, ey Tranquilo Furia Modera el lenguaje Ay, no Esa es Alegría Tocando la puerta No lo abran, por favor Sí, sí, sí Solo puede ser ella No lo abran ¿Ok? Yo creo que sí Ah, hasta acá Me llegó el oraculo ¿Qué p*** quieres? Ay, no Es que mírala Mírala Tiene sangre por todos lados Oh, alegría Creen que pueden controlar a Riley Sin mi presencia, ¿verdad? Quieren erradicar la felicidad de su vida ¿No? Ah, no exactamente Responde la pregunta Oh, ¿qué? Acaba de matar a Furia Madre Tú me p***as de micrófono Ay, no Y ahora siguen las demás emociones Corran Escapen Esto es una emergencia Lo rompimos, ¿no te acuerdas? Ay, no ¿Estás tratando de hacer lo imposible? ¿Estás tratando que Mamita Alegre se ponga a ti, ¿eh? ¿Ah? ¿Eso quieres? Ay, no Ay, no Qué turbio Qué rico Oh, guácala Le acaba de chupar todo el cachete Ah Iu, 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 iu Sí, iu Qué asco Asco Empezó a vomitar un montón ¿Qué? Se murió ¿De sagrado se acaba de morir de tanto vómito? Ay, te voy, San Pedro Y bueno Ahora Temor también se murió Se tiró desde aquí arriba Vamos, Riley Soy yo Alegría Siente mi presencia Siente mi presencia Mientras tanto, Riley estaba comiendo con su familia, su mamá y su papá ¿Qué tal en el colegio hoy, Riley? Bueno, me fue Ay, no Ay, no Alegría se está apoderando Hija, ¿estás bien? No, 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 no Mira, ya le cambió la cara, el pelo y todo No Alegría tiene el control absoluto ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué se transformó? ¿Qué? ¿Qué? Ay, no, guácala con esa lengua Bueno, ya se comió al papá Ahora sigues tú, mamá No No ¡Aaah! Solo queda tristeza Por favor, eres la única emoción que queda ¡Sálvanos! ¿Qué has hecho, Alegría? ¿Qué? ¿Tienes un problema con que Riley le esté pasando genial? Nunca la ha visto tanto alegre Está teniendo el momento de su vida Esto no es para lo que fuimos creados Sí, debías de darle alegría Pero alegría bonita Mataste a papá ¡Yo soy su patita, horda! Oh, oh No, los pensamientos centrales de Riley Los estás arruinando, tristeza Sí, no los toques, tristeza Digo, no, sí, tócalos Estoy de tu lado Se rompió Esto no le está gustando nada ¿Qué viste hacer eso, tristeza? No, 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 no Agarró un cristal ¿Por qué no puede ser como yo y Riley? Siempre alegre Siempre sonriendo Algo muy malo está a punto de ocurrir ¡Ey, no! ¿Qué hace? El editor va a tener que censurar un montón de cosas Yo estoy igual Como tristeza Con esta cara ¿Sabes tristeza? Ay, no Se acaba de hacer una sonrisa más larga ¡Ey, como el hombre de morado! ¿Por qué no sonríes de una? Te puedo hacer una sonrisa si quieres Ay, no Maldita Oh, apagó el sistema ¿Y qué va a pasar con la Riley de aquí? ¿Va a volver a la normalidad? Oh, se desmaya Ok Sí, volvió a ser normal Mamá ¿Qué me pasó? Alegría se apoderó de ti Creo que eres autista ¿Cómo que autista? Vamos, solo subamos al carro Ok Tenemos que ir al hospital Ahora, volvemos a la pelea en la cabeza de Riley No debiste haber hecho eso, tristeza Se supone que deberíamos estar felices Es que está de verdad loquísima ¿Alegría? Oh, no No te lleves a la hija de la mamita alegre Desde el p*** inicio Lo único que quería es tenerlo todo bajo control Pero nunca pasó Todo lo que hicieron fue quitarme la de mis brazos Se suponía que Riley era mía Ya no la vale Sí la vale Toda y cualquier cosa que me transmita alegría ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¿Qué? ¡La acaban de atravesar por completo! ¿Qué? Oye, oye Como que ya está durando mucho muerta, ¿no? Se murió Se murió Está muerta ¡Oh! ¿Qué? ¿El doctor le acaba de poner eso al ojo de Riley Y entró hasta el cerebro? ¡Felicidades, señora Anderson! ¡La lobotomía fue un completo éxito! ¡Sí! ¡Le metieron ese metal hasta el cerebro! ¿Cómo pudo pagárselo? En teoría, ahora Riley ya está curada Él ha estado muy raro últimamente Bueno, ya sea un daño cerebral Autismo TDAH O cualquier discapacidad mental Todo se soluciona a través de esta varilla Mira, mira Aquí está alegría ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Y se la come! Este doctor también está loco Todos en este mundo están loquísimos Riley, te han curado de todo mal Ya no tienes emociones ¡Oh! ¡Ya no tiene emociones! ¡Sí, es cierto! Se le quedó apagada la cabeza ¡Estos cabritos de mierda! ¡Qué alegría! Creo que yo también me haré lobotomía Las emociones lo hacen todo más complicado ¡Lobotomía para toda la familia! ¡Sí! ¡Ah! Ok, amigos Espero la siguiente animación No sea igual de turbia que esta ¡Vamos a ver! Esto sí ya está más bonito Mira, esta es la alegría que yo conozco Una súper alegre Pero, ¿por qué tiene ojos de mona china? ¿Y qué hace grabando en un celular? ¡Está grabando adentro de la cabeza de Riley! Ahora está ansiedad por ahí ¡Corre! ¡Furia! También está trabajando ¡Y toma! ¡Ojos de anime! Al final todos van a ser monas chinas ¡Ja, ja! No se los puede quitar Mira, se va a enojar Se enojó Se enojó Porque no se los puede quitar Intensamente 2 Ya es la película más taquillera del 2024 Oh, obviamente Es que es una muy buena película Otra peli que me encanta mucho Es Los Minions Solo 2 semanas en cines Acumulando más de 725 millones de dólares ¡Hala! ¡Eso es un montón de dinero! Pero aún así No fue por esto que ha roto el internet Sino por otras cosas algo curiosas Y es que resulta que en pleno 2024 La gente se dio cuenta De que la emoción de desagrado Les atrae físicamente No, no, no Esto hay gente de verdad enamorada De desagrado Es que, a ver Tiene unas piernotas Eso no, no, no No voy a decir mentiras Esa curiosa y extraña Ya que es el mismo diseño De la película del 2015 Pero en... ¡Ajá! ¿Por qué en Intensamente 1 La gente no se enamoró? ¿Y ahora que salió la segunda película Ya andan todos enamorados? En ese entonces No se llenaron las redes sociales De fanarts caché Como ahora Ay, no Es que la gente de verdad está loca Hacen dibujitos muy raros Pues la lógica para mí Es que las personas Que vieron la película en el 2015 Aprendieron a dibujar Monas chinas En grados Y desagrado Se puso por en medio Yo creo también La gente que vio la peli 1 Ahora creció Y se enamoró De un personaje verde Que parece un brócoli Mamá, mira Cómprame el juego De Intensamente ¿Cómo? ¿Existe un juego Para consolas? ¿Para la Play 5 Y el Xbox? Mejor este Uy, ¿le va a comprar? Intensamente EXE No, no, no No compres una cosa Punto EXE Esas están malditas Además, vean la emoción Que está aquí En la caja Mamá, ¿qué es esto? Nos teletransportamos A tu juego Y mira Qué bonita alegría No, no No se ve bonita Esta alegría Tiene unos dientes filosos Seguramente para comerte Esa no es alegría O la ansiedad No, esa tampoco es ansiedad Mamá, eso tampoco es ansiedad ¡Me atrapan! Y ese tampoco es furia No está rojo Es azul Ahora soy la emoción de furia No, mamá ¿Qué te acaba de pasar en la cara? ¿Dónde está tristeza? Estoy demasiado triste, mi hijita Corre, mamá Al portal El mundo se corrompe Hay que escapar de aquí Del juego EXE ¡Mamá! ¿Y quién es ese? ¡Es tu furia papá! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Furia papá? ¿Qué? Este video Me confundió mucho Mejor vamos a ver Videos más normalitos Es hora De comer ¿Cómo? ¿McDonald's? ¿Por intensamente? ¡Yum! ¡Papá es el mejor! ¡No toquen los McNuggets! ¡Son míos! ¿Qué? ¿Desde cuándo sacaron juguetes en McDonald's? ¡Yo quiero uno! De verdad Ahora mismo tengo que comprarme todos estos Es que está Desde alegría Temor Furia Hasta los nuevos Como ansiedad Están aquí hasta los policías Exploren sus emociones Con cajita feliz Y los juguetes de intensamente A comer A comer Muchísimas hamburguesas Hasta que mi estómago reviente Y regresamos Con los Among Us Pero Tú estás muy raro Among Us ¿Por qué estás hecho con emojis? Y este se supone Que es furia Es una sirena Nada más ¿No? Vamos a ver Cómo los vence Temperatura alta Se está enojando Está Enfurecido Demasiado Enfurecido ¿Qué vas a hacer Among Us? Oh Lo tocó Era un botón Llamada de emergencia La siguiente Ahora vas tú Tristeza Le puso Oh Le puso una nube Qué inteligente Cuando llore La nube ahora Va a acumular Todo el agua Y pum Tenemos lluvia Lluvia gratis Temor Ahora es tu turno Amigo ¿Qué vas a hacer? ¡Buuu! ¿Payaso? Se ríe del payaso ¡Toma! ¡Langosta! ¿Por qué? ¿Por qué le tiene miedo A una langosta azul? ¡Desagrado! ¡El personaje Que todos aman! Yo ya sé Cuál es tu debilidad Tu debilidad Son los brócolis Pero como también Eres una planta Vas a crecer ¡Toma! Te transformaste En brócoli Y por último Tenemos alegría Que vean De hecho Su cuerpo Es una pieza De ajedrez Toma Muchos recuerdos Muchas memorias Muchas memorias Para ti Alegría No Eran malos recuerdos Eran memorias Felices Turbias Como accidentes Nucleares Muertes Y radiación Y ahora ¿Cómo se llamaba este? El elefante El bing bong Bilibong A volar amigo A las nubes Al infinito Y más allá Te vas fuera De esta nave Y seguimos Con el perrito Yo no sé Donde sale este perro No me acuerdo ¿No era su caricatura Favorita? No, no No me hables a mi perro Estás hablando Con el Among Us Eh, eh Se trabó Ah, tranquilos Tranquilos Se trabó el video Pero así es el video O sea El video Hace que se trabe No se asusten El Among Us Ya lo va a solucionar Toma Lo encerró Lo dejó ahí De por vida Ahora estamos buscando A la bolsa mágica Oh, la bolsita ¿Qué? ¿Una TNT? Corran Oh, encerrado Caíste en tu propia trampa Envidia ¿Por qué tienes ojos De bola de billar? Estamos viendo el futuro Oh, un gnomo Es el meme De los gnomos mágicos De TikTok Toma Le pegó La convirtió en un peluche Siguiente Envidia Que tiene Manos de Imanes ¿Te gusta la miel? Pues toma miel En toda la boca No, no Le van a picar Las abejotas No, 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 no Ah Oye No le picaron Solo le chuparon La miel Ah, no Sí Sí lo picaron Es alérgico Ah, no Y aburrimiento Es tu turno Tu cabeza parece una pizza Sí, mira, mira Literal Su nariz Era una pizza Ay no Ansiedad Quieta No andes así De un lado Para otro Estamos cargando Todas las baterías No, se quedó sin energía Ahora tenemos Sí, tenemos Que llevarla al sillón A que recargue Fuerzas y energía Y vamos Con secreto Ahora ¿Nadar? ¿Baño? ¿Baño y agua? Oh, ese es el secreto Fue que se hizo pipí en la alberca Creo que sí Eso es lo que nos ocultaba Riley ¿Qué? Y se encerró el solito Y ya para terminar Les voy a enseñar Que hay canales muy raros De intensamente Como por ejemplo Este Con una miniatura De temor Lavándole los pies A desagrado Ojalá yo fuera temor Ojalá yo estuviera En ese lugar Pero es que Este es muy raro Porque no solamente Tienen esta miniatura rara Tienen por acá A temor Mamadísimo Y ahora en amor A todas Por aquí tenemos A alegría Quitándole la ropa A temor Y no nos olvidemos Tampoco Del amor De temor Por desagrado La gente Literalmente Ya shipea Todo con todo Vean Hasta existe También ansiedad Por temor Mira Ya Fue suficiente Por aquí te aparece Otro video Que te va a encantar Tú pícale Rápido Antes de que Yo que sé Hagan más shipeos A la vez Que te va a encantar